Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo y servidor, Alfredo Guerrero, el Rápido Núñez. Bienvenidos a Leyendas, Costumbres y Tradiciones de Acámbaro. Este es el primer capítulo de las aventuras del ranche en Acámbaro. Espero que les guste a todos ustedes. Esa mañana, muchas familias de la Cieneguía de Alzati subieron hasta el Cerro del Picacho, que es parte del Cerro de los Agustinos. Y desde la cima de ese cerro, pudimos ver que Acámbaro estaba inundado y en medio de una gran laguna. La presa de Solís acababa de desbordarse y muchas familias que estaban en la orilla del río Lerma y en el centro de esta población, quedaron completamente bajo el agua. Entre todas aquellas familias que subieron al Cerro del Picacho para ver la inundación, también iba mi familia. Mi padre, mi madre y varios de mis hermanos. De esta manera, nos explica el ranche cuando vio la inundación de Acámbaro en el año de 1958 desde la punta del Cerro de los Agustinos. Quien de forma muy interesante, nos sigue diciendo lo siguiente. Por ese entonces, yo apenas estaba a punto de cumplir los seis años de edad. Y en ese recorrido hacia el Cerro del Picacho, cuando subimos a lo alto del cerro, las nubes pasaban casi al ras de los árboles. Y aquel panorama nos asustaba mucho a todos los niños, porque las nubes cubrían por completo la punta del cerro. Aquel panorama era como una postal de fotografía, pero para nosotros los niños era muy tenebroso. El aire era muy fresco y algunas gotas de rocío casi invisibles se sentían caer sobre nuestras mejillas. En la cima del Cerro del Picacho, pero a regular distancia, se miraban entre las ramas de los árboles las delicadas flores de los lirios de diferentes colores. De igual manera, también se escuchaba el canto melodioso de las aves canoras. Y se escuchaba como un concierto interminable que luego se perdía entre la espesura del bosque. Gilgueros, Torcazas y Sensontles nos regalaban en esos momentos sus hermosos cantos. Cantos que retumbaban entre el bosque y las rocas del mencionado cerro. Ese día fue maravilloso para todos nosotros porque vimos desde lo alto del Cerro de los Agustinos toda la belleza y la grandeza que tiene Acámbaro. Esto, a pesar de que las casas estaban entre las aguas del río Lerma. Por estos días, mi padre Felipe Guerrero Hernández y su amigo Paulino Trenado le compusieron unos versos a la inundación que ocurrió en Acámbaro. Versos que hasta la fecha tengo el placer de conservarlos y quiero compartir con todos ustedes. Pero antes de leerles estos versos quiero decirles que la tonada de esta canción no la recuerdo. Así es que solamente les voy a leer los versos. Los versos decían de la siguiente manera. Pongan atención señores, lo que hoy les voy a contar. Una historia verdadera que no se podrá olvidar. Año del 58, todos tenemos presente. Ocurrió una gran tragedia al otro lado del puente. Ese Acámbaro mentao, tan famoso en la región, sufrió una triste desgracia por aquella inundación. Todos los ricos andaban por las calles avisando. Ahí viene el golpe del agua. Por la orilla viene entrando. Llegó muchísima gente para ayudar a las familias. Trajeron canoas y lanchas de todas las rancherías. Con cántaros y cubetas sacan de las casas el agua. Y a la carrera los curas. Nomás vuelan las enaguas. Ya se cayeron las fincas. ¿Con qué las levantaremos? Los puerquitos se murieron y es todo lo que tenemos. Los ricos andan llorando por esto que sucedió. Habrá que subir los precios. ¿Pos qué culpa tengo yo? Sería castigo de Dios por las pelonas marotas. Que no respetan familias. Ya casi andan en pelotas. Llegó Juanita y María. Llegaron a la carrera buscando sus gallinitas. Allá por la carretera. Después de la inundación, puros escombros quedaron. Mucha gente sin vivienda. Y otros, y otros vienen drogados. Ya con esta me despido. Señores, ¿cómo olvidar? Esta tragedia tan grande que ocurrió sin esperar. Días después de que las familias subieron al Cerro del Picacho. Mis padres nos llevaron a vivir al pueblo de Acámbaro. Un lugar que era completamente desconocido y extraño para nosotros. Como les digo, era el final de los años 50. Y Acámbaro era todavía un pueblo muy pequeño. Ninguna de sus calles estaba pavimentada. Y solo algunas del centro ya estaban empedradas. La luz eléctrica era todavía muy escasa por esos días. Y la mayor parte de su gente vivía del comercio y de la agricultura. Maíz, garbanzo, jitomate, chile, alfalfa y frijol principalmente. Los primeros días en Acámbaro fueron muy difíciles, principalmente por el cambio de clima y el sabor del agua. En Acámbaro hacía mucho calor en comparación con el clima que predominaba en la Cieneguilla. Y nosotros, por supuesto, no estábamos acostumbrados a este nuevo clima. En la Cieneguilla el aire es muy fresco y también muy agradable debido a la gran cantidad de árboles que tiene el cerro. Ese cambio de clima nos afectó de inmediato a todos nosotros. En muy poco tiempo de que llegamos a vivir a Acámbaro, mis hermanos y yo ya teníamos algunos amiguitos aquí en el pueblo. Muchos de los niños que conocimos en Acámbaro vivían por la calle Pedro Moreno y por la calle Río Blanco. Mi hermano Toño, mi hermano Felipe y yo ya empezábamos a jugar por las tardes y por las noches con todos ellos, hasta las nueve para ser exacto. Hora en que daban la bendición en la iglesia principal del pueblo. Por las noches, en varias esquinas o fuera de las casas, la gente de este pueblo hacía luminarias. Lo cual para nosotros era muy bonito ver todas las calles del pueblo completamente iluminadas. Este pueblo me parecía muy hermoso a pesar de lo pequeño que estaba. Se distinguía especialmente por la estación de su ferrocarril con sus máquinas de vapor. Por todas las calles del pueblo emanaba un delicioso olor a panadería. Y ese perfume de la panadería acambarense se extendía como un manto a lo largo y ancho del pueblo. Un pueblo mágico en donde predominaba la arquitectura colonial. Y la torre de la iglesia de San Francisco de Asís se miraba desde muy lejos como un gigante. Sigue diciendo el ranche en su relato de cuando Acámbaro todavía era muy pequeño. Desde los primeros días que llegamos a vivir a este lugar, los niños del pueblo me empezaron a decir el ranche. Este apodo me lo puso un amigo mío que se llamaba Gabriel, al que todos conocían por la calle Río Blanco como El Negro. El negro tenía varios hermanos, a los cuales conocíamos como La Pancha, Carlos y La Coyota. Así les decían como apodo a los hermanos de Gabriel. Pero hasta ese momento yo no conocía sus verdaderos nombres, porque solamente los nombraban por su apodo. En Acámbaro cumplí los seis años de edad y lo confieso con mucho orgullo y sin pena alguna. Que cuando llegué a este pueblo, yo no conocía los automóviles y mucho menos el ferrocarril. Sigue diciendo el ranche en su relato. Los primeros días que vivimos en Acámbaro fueron muy difíciles para mis padres, para mis hermanos y también para mí. Pero en poco tiempo nos acostumbramos y logramos establecernos para siempre en esta bella población de Acámbaro. Pero de ello les iré contando poco a poco cómo era Acámbaro por esos días, en donde había muchas carencias por la pobreza que predominaba por aquellos días. Pero también les digo que la gente que vivía en Acámbaro por aquellos años era buena y muy honrada. De esta forma finaliza diciendo el ranche al referirse al Acámbaro de nuestros recuerdos.